El 91% de los cántabros considera que prensa, radio y televisión incluyen demasiadas noticias negativas y desearían que se incluyesen informaciones más positivas en estos canales de comunicación. Son datos que se recogen en un estudio que ha publicado el diario Son Buenas Noticias. Este porcentaje de cántabros desesperanzados con los medios es muy cercano a la media estatal, situada en el 92%. Asimismo, la falta de noticias positivas en el panorama mediático es la causa por la que el 56% de los españoles, es decir, más de la mitad de la población, asegura preferir no mantenerse informado. Según el autor del estudio, las secciones que la población considera más llenas de malas informaciones son economía y política, mientras que las más positivas serían internacional y deportes. En cuanto al ranking por autonomías, las que presentan un mayor porcentaje de población preocupada por la cantidad de informaciones negativas son la Comunidad Valenciana, con un 97% de los habitantes, Cataluña y Andalucía, con el 96% y Castilla-La Mancha, con el 95%. En contraposición, Madrid y Navarra son las autonomías menos alarmadas a este respecto, con un 84% y un 85% de ciudadanos que quisieran ver más buenas noticias en los medios, respectivamente. Bien, pues con este dato un tanto significativo comenzamos aquí en Popular Televisión Cantabria. Al repaso por la información intentaremos desbancarnos de esas malas noticias siempre y cuando se pueda. Algunos de los asuntos que han protagonizado la jornada se los trasladamos a continuación en el turno dedicado a titulares. Multitud de fieles asistieron ayer a la ofrenda floral y la Eucaristía con motivo de la Asunción de la Virgen. UGT insta a Ignacio Diego a destituir al consejero de Educación, por la que dicen es su nefasta gestión en poco más de un año. El PSOE Cantabro cree que el olvido de Ana Pastor sobre el ave a Santander no es un lapsus, sino una mentira. La marca Calidad Controlada para el Carico Montañés pone en valor un producto de características excepcionales. Un Jesús Salmón intratable consigue su quinto triunfo consecutivo en el centenario concurso de la patrona. Nuestro obispo Monseñor Vicente Jiménez Zamora presidió ayer, día 15 de agosto, los actos religiosos con motivo de esa festividad de la Asunción de la Virgen María, patrona de la Santa Basílica Catedral de Santander desde el año 1754, año en el que se creó la diócesis santanderina. Los actos religiosos comenzaron poco antes del mediodía, momento en que sonaron todas las campanas de la torre del templo catedralicio. Después, los fieles congregados en la plaza de la Asunción entonaron el Salve Madre. Concluido el canto, feligreses y niños de las parroquias del centro de la ciudad efectuaron la tradicional ofrenda floral, acto que estuvo presidido por nuestro obispo acompañado por el cabildo catedralicio. A continuación, Vicente Jiménez Zamora dirigió el rezo del ángelus. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Y el verbo se hizo carne, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Unos actos a los que acudieron numerosas familias, ya que esta fiesta litúrgica tradicionalmente ha sido muy popular en la ciudad de Santander y en concreto para los fieles del centro de la capital. Esta además ha sido la segunda ocasión del año en que se impartió a los fieles la bendición papal con indulgencia plenaria al final de la Eucaristía. La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT en Cantabria ha pedido al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que destituya al actual consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, por lo que consideran una nefasta gestión en poco más de un año, ya que dicen solo se ha dedicado a exasperar a todos los sectores de la educación y a dar privilegios a unos pocos integrantes de su congregación religiosa. FETE UGT considera que las numerosas movilizaciones y actos reivindicativos de toda la comunidad educativa contra la política del consejero de Educación, su decisión sobre el concierto de los colegios Torrebelo y Peñalabra o su intento fallido de contratar con dinero público a una empresa vinculada al Opus Dei para una evaluación externa de algunos centros educativos son de por sí motivos más que suficientes para destituirle. Para el sindicato, la prevista instalación de una universidad privada contra la que hay abiertas numerosas causas pendientes por fraude en diversos países o lo sucedido con la ayuda a las familias para material escolar reafirman al actual consejero de Educación del Gobierno de Cantabria como un nefasto gestor de la enseñanza de todos y un gran aliado de lo que quieren unos pocos, por lo que FETE UGT reitera su petición a Ignacio Diego de destituirle porque él fue quien le nombró y quien le mantiene en el cargo pese a todo. El sindicato acusa a Serna de recurrir a la mentira tras mentira y de falsedad intencionada en sus argumentos para justificar las decisiones y la cita de reducción de la ayuda a las familias para material escolar que el sindicato estima se reducirá a una vigésima parte de lo presupuestado inicialmente de los 4 millones de euros previstos de eso a menos de 200.000, lo que implicará que solo lo perciban un 5% de los beneficiarios que la recibían. Cantabria fue el pasado mes de junio la cuarta comunidad donde más bajó la facturación y el empleo en el sector servicios. Hoy, con respecto a estos datos, ha hecho una primera valoración hasta este mes de agosto. La concejala del área de turismo en el consistorio santanderino Gema Igual ha dicho que la ocupación se ha mantenido con respecto a años anteriores favorecido por el buen tiempo, pero que aún es temprano para hablar de si ha habido o no rentabilidad en las empresas de la ciudad. En ocupación hemos empezado un poquito antes, no ha sido alarmante el descenso, pero sí que nos queda todavía el saber la rentabilidad de las empresas que yo creo que tienen que ser ellos quien lo diga y desde el ayuntamiento siendo muy conscientes de que no ha sido ni mucho menos un buen año en beneficios puesto que después también la gente que se ha acercado a Santander, pues sabemos que ha gastado menos dinero. No va a ser Santander una isla en esta crisis económica que estamos teniendo, pero sí es cierto que comparado con otras provincias la ocupación la hemos mantenido. La llegada de la AVE a Cantabria sigue siendo un tema de actualidad hoy en día, ya que tras las últimas afirmaciones, declaraciones hechas por la ministra Ana Pastor en las que mencionaba la llegada de esta infraestructura a otras comunidades, Cantabria seguía sin ser mencionada. Hoy la secretaria general de los socialistas cántabro Rosa Eva Díaz Tezanos ha recordado el compromiso que en su día adquirió el presidente del gobierno de la nación con Cantabria, Mariano Rajoy. Es que es un gobierno que miente permanentemente, es decir, que miente a los ciudadanos y que miente en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué digo esto? Primero porque Rajoy en campaña electoral se comprometió de que el AVE llegaría a Cantabria y porque la ministra Pastor, cuando compareció el 9 de febrero de este año en el Congreso de los Diputados, pues ahí presentó el AVE Palencia-Sandander y además le dio una cantidad de 3.400 y pico millones de euros. Además de este, son varios los temas a los que se ha referido esta mañana Díaz Tezanos, como el inminente recorte en las ayudas para la compra de los libros de texto, que este curso pasarán de los 4 millones de euros previstos a cerca de un millón y que se destinarán a las familias más desfavorecidas, según palabras del consejero de Educación Miguel Ángel Serna. Según la secretaria general del PSOE, esto supone un nuevo fraude del gobierno de Ignacio Diego, además de no haberlo advertido con la suficiente antelación. Me parece una de las actuaciones más miserables, injustificadas y sectarias que un gobierno democrático puede tomar. El gobierno del señor Diego ha esperado a un mes del inicio del curso para comunicar este recorte brutal a la partida destinada, como digo, a las ayudas para las familias para que adquirieran los libros de texto y el material escolar al inicio del curso. Según Rosa Eva Díaz Tezanos, los socialistas están convencidos de que lo que Ignacio Diego intenta es vender que con la coartada de la situación económica se recortan políticas sociales, pero que en realidad forma parte del plan ideológico del Partido Popular. Además, Tezanos señala que hay otras formas más adecuadas de obtener presupuestos. Hoy se ha añadido a la lista de productos gastronómicos de la región un producto más, el Carico Montañés. Según la consejera de la rama de Ganadería, Biodiversidad y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, esta incorporación supone una noticia magnífica ya que da valor al producto. El Carico Montañés es una lubia roja con una piel muy fina que se da en algunas zonas de Cantabria, pero que hasta el próximo año no estará en el mercado porque debe certificarse. La directora de Pesca y Alimentación, Pilar Pereda, ha señalado que ya son 12 los productores interesados en inscribirse al Carico. Podemos hablar de unos 12 operadores que estarían interesados en inscribirse como ya productores del Carico. Hasta ahora hemos producido semilla, se dispone, por lo que me informan los técnicos, de unos 100 kilos de semilla en la actualidad. Y bueno, pues estamos en esa fase, digamos, en el punto ya de desarrollo de la norma. Es la fase en la que nos encontramos ahora. La alubia Carico Montañés, junto con otras variedades de alubia blanca, pintas, el maíz y las habas, constituyen a partir del siglo XVII la base alimenticia de los habitantes de la zona litoral y de la zona intermedia de nuestra región. Es tradicional sembrar esta alubia junto con el maíz, el cual le sirve de tutor, y en los últimos años ya es frecuente encontrarla como cultivo único. Esta leguminosa tiene una gran importancia en nuestra comunidad autónoma. La consejera Blanca Martínez se ha pronunciado en torno a ese incendio que se produjo el pasado fin de semana en Valderredible. Ha dicho que afectó a un total de 310 hectáreas, una superficie menor a la que se estimó en un principio. No se ha acabado la temporada de incendios, pero más o menos lo mismo que el año pasado, ya lo dijimos. Ahora mismo sí que os puedo dar un dato, que se ha planimetrado ya el incendio, son 310 hectáreas. Nosotros manejamos unas 350, 400, pero bueno, como bien sabéis ya todos, por experiencia, al principio simplemente se marca un poco y se estima. Afortunadamente son menos hectáreas de las que estaban manejando. No ha habido ningún tipo de recorte. Los operarios de monte, los ingenieros y los técnicos forestales que están, son los que estaban. Es más, en la nueva oferta de plazas hay una plaza para un ingeniero de montes y tres para operarios forestales. Vamos ahora con una iniciativa pionera que parte desde el consistorio santanderino. La encargada de presentarlo la concejala del área de turismo Gema Igual. Se trata de las noches de gala en el Palacio, una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Santander y diversas empresas de catering que servirá para llenar de nuevo de invitados el Palacio de la Madalena. Coincidiendo con sus 100 cumpleaños, el Palacio Santanderino volverá a recibir en sus salones y estancias a todos aquellos dispuestos a pasar una velada agradable acompañados de unos menús de calidad y un marco incomparable. Numerosos restaurantes y empresas de la región participarán en esta iniciativa que pretende recuperar el ambiente del Palacio de allá por los años 20. Todas las noches, a partir del próximo 28 de septiembre, se celebrarán fiestas temáticas acompañadas de un medio diseñado para ocasión y posterior baile. Habrá desde una cena centrale del Titanic, organizada por el Palacio del Mar, hasta una fiesta de los años 20 por parte del Deluxe, pasando por bailes de máscaras o cenas de gala. Gema Igual ha destacado la gran oportunidad que ofrece la cita para que todos los santanderinos y visitantes puedan disfrutar de un espacio que normalmente es inaccesible al gran público. Nosotros queremos con esta iniciativa apoyarlas y les hemos ofrecido que puedan contar con el salón de baile para las cenas y con el hall principal para los bailes. Que ellos pongan su precio de venta. Cada uno, evidentemente, tiene sus calidades, tiene su política de empresa y por eso han sido libres para poner el precio de venta. El ayuntamiento, por supuesto, que no les cobra nada y además les ayuda a la difusión en esta actividad del centenario. Todos los restaurantes participantes han elaborado un menú especial para la ocasión. En consonancia con la fiesta temática al día y ajustando el precio de la situación actual. Además, todas las noches, después de la cena, habrá música en directo y un baile en el salón principal. La iniciativa se enmarca dentro de los actos de centrar el Palacio de Magdalena y tendrá una duración de prácticamente dos meses. Pues los santanderinos podrán disfrutar de las cenas desde el próximo 28 de septiembre hasta el 22 de diciembre. Y antes de conocer toda la información que se ha generado tanto en Torre la Vega como en la comarca del Besaya, nos detenemos para ver esa tradicional imagen del día que nos acerca nuestro compañero el Padre Mariano. En este caso, un estupendo amanecer del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!